Hace unos días el programa de Unicable Monse. A través de las redes sociales del programa, la producción mostró parte de este polémico encuentro en el que Laura Bosso demostró su característica actitud, sin embargo, ella respondió en redes sociales que se trató de algo editado. ¡Qué patético! Gracias a Dios manos en oración nunca tuve que recurrir a estas cosas para tener writing besos a mi público los amo y por cierto no me fui del programa, esto lo editaron a su conveniencia manos en oración que les aproveche bailarina bailarina, Laura Bosso, arroba Laura Bocho, Januari 22, 2019. A pesar de que ambas conductoras ya dieron a conocer su punto de vista sobre esta incómoda situación, Yolanda Andrade aseguró para intrusos que Laura Bosso fue grosera minutos después de que Juan José Origel dejó el foro para irse a su otro programa. Fue en esos instantes que la peruana presuntamente ofendió a la conductora Marta Figueroa al llamarle gorda y chaparra, hecho por el que Yolanda Andrade explotó. Entonces se quedó y dijo y si vas a tu programa con la chaparra y gorda es, entonces le dices a Anika a quien te refieres. A Marta Figueroa, y le dije porque le dices así a Marta yo nunca dije eso, y después le dice a la producción que edite ese pedazo. La presentadora demostró el pedazo en el que Laura Bosso menciona dichas palabras y después solicita a la producción que edite ese pedazo y segundos después Yolanda Andrade la enfrentó por sus palabras. Por su lado, Laura Bosso aseguró que ella elige a sus enemigos y que todo se trató de un simple malentendido. Con información de El Debate, 9 y TV Notas Fotos de Twitter Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.